Una amiga nos preguntó por qué no construíamos. Una amiga que está re loca. Porque yo le dije, para construir hoy en día hace falta un milagro. Pero nos dijo que no. Que lo único que necesitábamos era tener fe. Y tuvo razón. Porque con un poco de fe, terminamos con la primera parte. Y con más fe nos animamos a la ampliación. Y con otro poco de fe, terminamos con los detalles. Porque para construir, ampliar o renovar mi casa, yo tengo fe. Ro, Cons. Vení hoy a Ferrocons. Seguro construís.